Sí, en definitiva por ahí son cuestiones que yo, al no estar, al no ser senador aún, por ahí son decisiones que yo no pude tomar ni tuve la oportunidad de hacerlo. Sí es cierto que de acuerdo al departamento que te toque como senador, tenés recursos que te alcanzan y en otros que no. Seguramente tanto Rosario como el nuestro no habrá subsidio que alcance para paliar lo que es semejante situación que se vive. Por ahí en un departamento más chico tenés la chance de poder estar un poco más cerca del problema. Pero en este punto, sin lugar a dudas que este presupuesto tiene muchas vueltas, lamentablemente no se dio como lo pretendíamos, hubiéramos querido que Omar lo diseñe y se presente y nos hubiera gustado nosotros tratarlo como senadores nuevos, como nos parecía que la nueva legislatura sería la que tenía que tratarlo, pero bueno, no se dio así de esta manera y me parece que ya a esta altura mirar para atrás y seguir buscando culpables no nos va a ayudar a nada. Estamos a muy pocos días de una asunción presidencial del gobernador y de nosotros como legisladores. Entonces me parece que con las herramientas que nos quedan, con el terreno como lo tenemos, me parece que tenemos que empezar a buscar las herramientas que queden para tratar de no desenfocarnos de lo que nunca tuvimos que habernos desenfocado. Creo que el presupuesto no era una cuestión para peleas, sino simplemente la pelea tenemos que darla contra la inseguridad, la pelea era contra la falta de laburo. Me parece que ahí está, un poco recién lo hablábamos con el diputado y nos ponemos de acuerdo rápidamente. Cuando el orden de prioridad está donde debe estar, creo que la cuestión empieza a cambiar y empezamos a mirar cómo... No, inclusive a mí me llamó la atención la pelea dialéctica en los medios de comunicación por, bueno, justamente, falta envido en la política, pero en la sociedad civil no existe eso. La sociedad civil es la que no te alcanza para fin de mes. No hay que perder nunca de vista. No sabes qué va a pasar después del día de diciembre. Ese es el tema primordial. Entonces, voy a acotar algo más. La pelea por cómo va a ser el traspaso de mando, es como que están los dos, el gobernador electo y el gobernador actual, con sacos cortos. Me parece que tienen que estar a la altura de esto. O sea, debería ser algo normal, porque ya lo vivimos con Macri y Cristina esto. Y fue un escándalo. Realmente ahí le siga. Eso es una señal, digamos, para la sociedad. Totalmente. Pero bueno, ya te digo, poniendo las cosas donde tienen que estar, creo que hoy el problema pasa por otro lado. Y en definitiva, me parece que este tiempo va a servir para aprendizaje de todos, de quienes estamos en política, de quienes no, de quienes recién llegamos, tal vez, como en el caso mío. Y bueno, quedarme con la tranquilidad de haber dejado una banca en el Consejo en manos de Jorgelina Mudalel. Celebro que sea en manos de una mujer. Una gran militante, además. Una gran militante, una mujer formada, preparada. Ha trabajado muchísimo, digamos, en distintos proyectos. Exactamente. Y nos ha acompañado también durante toda nuestra gestión, ha sido parte de nuestro equipo. Como te decía recién, aparte de haber presentado 907 proyectos, pongo a disposición de toda la ciudadanía santafesina cada uno de los proyectos. Vamos a dejar un link en mi página, ya sea de Instagram, de Facebook. Si me lo permiten también ustedes, por qué no. Por favor. Para que toda la ciudadanía pueda ver cada proyecto, de qué se trató, a dónde apuntó. Te decía que me llevo como una gran alegría a tu barrio, lo reglas vos, que tiene que ver con esto del primer trabajo para los chicos del barrio. Otra cuestión muy importante, que será que cada vez que se construya un complejo habitacional en Santa Fe, las chicas que han padecido violencia de género van a tener una prioridad. Eso era apenas del 0,2%, lo hemos elevado al 15%, o en la cantidad que haga falta, de acuerdo a las denuncias que se han hecho, y contemplando los casos que no se han denunciado. Esta cuestión tiene mucho que ver con un pedido de mujeres que no encuentran garantías para alquilar. Es todo un combo de cuestiones que, bueno, hemos tenido también la suerte de nuestra banca defenderlo. Ha visto la luz, está contemplada en el presupuesto anterior de la ciudad. Va a estar nuevamente en este que viene, con lo cual me retiro un poco también con la satisfacción de haber cumplido con lo que hemos hablado en campaña. Cada una de las cuestiones que... Algunos dicen promesa de campaña. Yo no me animo a prometer porque uno no sabe con qué realidad se va a encontrar, pero lo que hablamos en campaña, gracias a Dios, por lo menos en mi concejalía lo podemos llevar adelante, y hoy es una realidad.